Preparan libros para pueblos Pima, Tepehuano y Guarujío en Chihuahua. Anuncian la primera radio comunitaria feminista de la Ciudad de México. Lanzó Panamá Plan Estratégico Nacional con apoyo de la ONU. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento Información Derecho Humanista. El jefe del Departamento de Educación Indígena de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua dio a conocer que la preparación y diseño de libros y materiales didácticos elaborados a nivel local para los pueblos Tepehuano, Pima y Guarujío será concluida durante este nuevo ciclo escolar 2017-2018. Rafael González Valdés detalló que se beneficiará a 317 planteles de este nivel ubicados en 14 municipios. En esta labor trabajan maestras y maestros bilingües que atienden a estudiantes indígenas, supervisores, directores y directoras de escuelas de este subsistema y jefes de sector. El 27 de agosto el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que otorgó la primera estación de uso social, la primera radio comunitaria feminista de la Ciudad de México. Esta nueva frecuencia será operada por la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, una red integrada por tres organizaciones civiles, Comunicación e Información de la Mujer AC, Mujeres en Frecuencia AC y Salud Integral para la Mujer AC, así como por la académica e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Aime Vega Montiel. Dentro de la campaña municipal Vivir es el reto, el Centro de Atención y Prevención Psicológicas en Chihuahua inició el ciclo de conferencias para la prevención del suicidio en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se tendrá la participación de 340 alumnos. El Gobierno Municipal, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y la Semana Nacional de Prevención, realiza estas acciones intensivas para sensibilizar a los chihuahuenses sobre la importancia de este tema, así lo informó la directora del CAPSI, Rosa María Hernández Muñoz. Esta semana se lanzó en Panamá el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, un proyecto sin precedentes que busca priorizar y orientar los recursos nacionales para lograr el desarrollo sostenible en el país. La iniciativa Panamá 2030 fue diseñada por el Programa de la ONU para el Desarrollo y el Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo, un grupo que aglutina a representantes de todos los sectores económicos y sociales panameños. El plan destaca la importancia de impulsar la actividad provincial, comarcal y municipal con la intención de conseguir una buena vida para todos que incluya acceso a la salud y educación de calidad. Esto es DHWeb Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. ¡Hasta la próxima!